En un presente donde se funden y se juntan todas las cosas. Hace falta estar en silencio para poder entender esto. Ome Teotihu, Ome Dios, Teotihu, Dios. Dios Nahuatl de la dualidad. Él se basta a sí mismo para crear y creó, y luego dijo, que tenga vida todo lo creado y a su vez sea creado. Y si no lo es, que perezca. ¿Qué está usted? Oh, qué chido se ve. Toda la materia y la conciencia se concentró en un solo punto de densidad infinita. En el humor. Y comenzó a expandirse en todas direcciones. ¡Es azul! ¡Uy, más bien! ¡Uy, más bien! ¡Suscríbete! Hace aproximadamente 4.600 millones de años una densa nube contenida en uno de los brazos de la Vía Láctea se contrajo hasta formar nuestro Sol y el resto de esta densa nube conformó dos planetas Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano y Neptuno formando así nuestro Sistema Solar Saturno es el único planeta con un espectacular sistema de anillos alrededor de él visibles desde la Tierra son cuatro anillos grandes y tres chicos que a su vez están formados por miles de anillos más pequeños algunos son tan delgados que alcanzan sólo unos cuantos centímetros de la Tierra Saturno está formado en su mayoría de gases y es menos denso que el agua lo que quiere decir que si lo sumergiramos en agua flotaría este planeta también está relacionado con el tiempo para nuestros ancestros para nuestros ancestros el tiempo y su medición fue algo muy importante tanto que tenían dos calentarios en otros años el Siumhoguari calendario civil que comprendía un año solar de 365 días Y el tonal o guay, calendario sagrado compuesto de 13 meses de 20 días cada uno, conteniendo 260 días, lo mismo que toma un bebé informarse. Cada 52 años se unirán ambos calendarios, dando origen a un fuego nuevo. Una nueva oportunidad que nos daban los dioses para existir en la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.